Veré caer, veré caer, veré caer sobre el chaco mucha lluvia Sobre el gran monte querido irá a llover con la fuerza de la música Que el arrepentimiento sea sincero y la voz agradecida Es que el impenetrable se está secando con la sed de tu codicia La posesión es amor letal El milagro es delicado como el ala de una mariposa A la vez tan complicado y tan simple como una sola gota A veces se hace grande como el fuego que viene de una chispa Pero somos animales que aún creemos que el dinero lo es todo en la vida Y no vea que la piel que así mal quiere es su piel mal herida Y hace estas cosas la tierra que tatúan una mortal Seguía Igual siento una alegría acá en el pecho Porque tengo mucha fe todavía En el monte hay brujerías que aún pueden sanar con melodías Que van al cielo En forma de Legarías Veré caer, veré caer, veré caer Sobre el chaco mucha lluvia Sobre el gran monte querido irá a llover con la fuerza de la música Que el arrepentimiento sea sincero Que el arrepentimiento sea sincero y la voz agradecida Es que el impenetrable se está secando por la sed de tu codicia La posesión es jamón letal ¡Eh! La, 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 la En la memoria de la tierra mía, está guardada mi salvación, está guardada mi comida, mis sueños de liberación, que no me faltes amiga, que si no falto yo, perdóname la herida de tanto frío corazón. Tanto desvelo, para que se duerma el alma. Veré caer, veré caer, veré caer, sobre el chaco mucha lluvia, sobre el gran monte querido irá a llover con la fuerza de la música. Que el arrepentimiento sea sincero y la voz agradecida. Porque el impenetrable se está secando por la sed de tu codicia. La posesión es amor letal. 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 Gracias.